Bienvenidos. En este vídeo, exploraremos en profundidad el hedonismo, una filosofía que se centra en la búsqueda del placer como el camino hacia la felicidad. Te proporcionaremos todo lo que necesitas saber sobre este intrigante enfoque filosófico. Primero, vamos a sumergirnos en los orígenes e historia del hedonismo. Desde sus raíces en la antigua Grecia hasta su influencia en la filosofía contemporánea, exploraremos su evolución a lo largo de los siglos. Ahora, adentrémonos en los orígenes y la historia del hedonismo, un enfoque filosófico que ha dejado una huella duradera en la historia del pensamiento humano. El hedonismo encuentra sus raíces en la antigua Grecia, donde pensadores como Aristipo de Sirene, discípulo de Sócrates, defendían la búsqueda del placer como el propósito último de la vida. Aristipo y sus seguidores, conocidos como los sirenaicos, consideraban que el placer inmediato y sensorial era la clave de la felicidad. Sin embargo, el epicureísmo, fundado por Epicuro, ofreció un enfoque ligeramente diferente. Epicuro ahogaba por el placer a través de la moderación, la amistad y la eliminación del dolor. El epicureísmo se centraba en la búsqueda de placeres duraderos y la ataraxia, una especie de tranquilidad del alma. El filósofo Epicuro dejó una serie de frases notables que reflejan su filosofía y enfoque de la vida. A continuación, compartiremos algunas de sus frases más icónicas. La justicia no es intrínseca, es un contrato artificial, útil en la medida en que produce ventajas. El placer es el principio y el fin de una vida feliz. La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. No somos lo que tenemos, sino lo que disfrutamos. El que dice que nunca ha tenido un amigo es como si dijera que nunca ha tenido un Dios. La satisfacción de un pequeño bien es a menudo más importante que la ambición de grandes bienes. Estas frases reflejan la importancia que Epicuro otorgaba al placer, la amistad y la moderación. Su filosofía buscaba la tranquilidad y la satisfacción a través de una vida equilibrada y la búsqueda de placeres moderados. Las ideas de Epicuro han perdurado a lo largo de los siglos y siguen siendo relevantes para quienes buscan una vida plena y equilibrada. A lo largo de los siglos, el hedonismo ha continuado evolucionando y adaptándose a diferentes contextos culturales y filosóficos. Uno de los momentos clave en la evolución del hedonismo fue su resurgimiento durante el Renacimiento. En esta sección, exploraremos algunos de los filósofos hedonistas más destacados de esta época. El Renacimiento, conocido por su énfasis en el humanismo y la exploración de la naturaleza humana, vio un renacimiento del interés en la filosofía hedonista. Entre los filósofos hedonistas del Renacimiento se destaca Pietro Pomponazzi, un pensador italiano conocido por sus ideas sobre el libre albedrío y la importancia de la felicidad individual. Pomponazzi argumentaba que el placer era la máxima fuente de bienestar y que debíamos buscarlo de manera responsable y equilibrada. Otros filósofos renacentistas, como Marsilio Ufficino y Marsilio de Padua, también exploraron ideas relacionadas con el placer y la felicidad, influyendo en el pensamiento filosófico de la época. Ahora que hemos explorado los orígenes del hedonismo, es hora de sumergirnos en los conceptos clave que forman la base de esta filosofía. Vamos a desglosar lo que necesitas saber. El hedonismo se basa en la búsqueda del placer como el objetivo principal de la vida. Pero, ¿qué significa realmente este concepto? La «búsqueda del placer» en el hedonismo implica la maximización de experiencias placenteras y la minimización del dolor. Es importante destacar que el hedonismo se centra en la búsqueda de placer, pero no se limita únicamente al placer físico. Los placeres pueden ser tanto físicos, como disfrutar de una deliciosa comida o una experiencia sensorial, como emocionales, como encontrar satisfacción en la amistad y el amor. El hedonismo también aborda la relación entre el placer y el dolor. Busca maximizar el placer, pero al mismo tiempo minimizar el dolor. Esto puede involucrar tomar decisiones que eviten situaciones dolorosas. A lo largo de la historia, filósofos han desarrollado diferentes enfoques del hedonismo, incluyendo el hedonismo ético, que considera que el placer es intrínsecamente bueno, y el hedonismo psicológico, que explora cómo las personas buscan el placer en sus vidas. El hedonismo se centra en la búsqueda del placer y la minimización del dolor, aunque los enfoques específicos pueden variar. Si bien el hedonismo es una filosofía intrigante, no está exenta de críticas y desafíos. En esta sección, exploraremos algunas de las preocupaciones más comunes planteadas por críticos y filósofos. Uno de los desafíos más destacados es la preocupación de que la búsqueda incesante del placer pueda llevar a comportamientos impulsivos y autodestructivos. Los críticos argumentan que el hedonismo podría fomentar el consumo excesivo de sustancias o la búsqueda de placeres a corto plazo en detrimento de la salud y el bienestar a largo plazo. Algunos filósofos también cuestionan si el hedonismo proporciona un propósito más profundo en la vida. Es la búsqueda constante del placer suficiente para llevar una vida significativa. La ética y la moral son otro punto de conflicto. Algunos críticos argumentan que el hedonismo podría llevar a la indiferencia moral, ya que se centra en la satisfacción personal por encima de consideraciones éticas más amplias. Aunque el hedonismo enfrenta críticas legítimas, los defensores de esta filosofía han propuesto enfoques para abordar estas preocupaciones, como la idea de la moderación y la búsqueda de placeres duraderos y saludables. El hedonismo es una filosofía que ha influido en la forma en que entendemos el placer y la búsqueda de la felicidad. Espero que hayas disfrutado de esta exploración. Si te ha parecido interesante, no olvides dar, me gusta, y suscribirte a nuestro canal para más contenido filosófico. Nos vemos en el próximo video.